Yo visto así, no me voy a cambiar Si no te gusta, no tienes que mirar Yo visto así, no me voy a cambiar Me pongo lo que quiera, tú no lo vas a pagar Lo que digas no me importa No me importa Lo que digas no me importa No me importa Voté to'a la Nike firme con Adidas Mi flow no creo que venga en tu medida Yo hago lo que quiera, cabrón, es mi vida Como Juan Gabriel cantando, querida Nunca dejo que el odio decida Mi valor no se basa en como yo me evita Tú criticando y yo en puertas de revista Yeah, yeah Me importan muchas cosas Pero tu opinión no está en esa lista Y salí con piquete de artista Y rebooto en el backpack La combi flat, flat Tanta suerte, debería jugar blackjack Si quiero me visto de panda Si quiero me visto de panda como Jack Black Y ustedes locos lo tengo haciéndome hack-jack Yo voy a jugar